Nuestra Parashah de la Semana Parashat Tazriya nos cuenta sobre el caso del Metzorah de la persona que le daba lepra. Nosotros sabemos que una de las razones por las cuales Hashem mandaba esta enfermedad a las personas era porque había hablado algo negativo sobre otra persona. Había hablado de la Shonara y la ley en esa persona era como dice el Pazuk, solo se sentará afuera del encampamiento. Y la Gemara Maseje Tarahim dice que la razón por la cual Hashem lo mandó afuera era porque era así como él se comportó, así nos comportamos con él. El que hizo dice la Gemara Maseje Tarahim Él separó entre una persona y su amigo o entre una persona y su esposa con sus palabras. Él causó una separación. Él causó un problema entre las personas. Ahora dice Hashem yo lo saco a él de las personas y él se va para afuera y no puede estar en su casa y no puede estar con sus seres queridos. Hay que sacarlo afuera. Y este es el problema de hablar mal, que a veces no nos damos cuenta hasta dónde pueden llegar nuestras palabras. Y había una vez una persona que había sufrido mucho 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 en su vida y fue a un rabino y le preguntó, Raf estoy sufriendo mucho, no sé qué me está pasando. Y el rabino le preguntó qué hace y cómo hace. Y resulta que llegaron a la conclusión que todo esto puede ser que le estaba pasando porque él acostumbraba a hablar mal de otras personas. Y le dijo el rabino, tengo una forma de cómo arreglarle tu problema. Y el señor le dijo, a ver, qué hago? Lo que tú me digas yo hago. Y le dijo, mira, agarra un pollo, hazle shejita, quítale todas las plumas y vete por la ciudad y riega las plumas por la ciudad. El señor dijo, guau, esta es mi caparaz, perfecto. Voy a ir, hizo, regó las plumas, volvió en el rabino. Y el rabino le dice, ok, ahora la última parte tienes que ir ahora por la ciudad y recoger las plumas que regaste. Y le dice el señor, no puedo, cómo así? Cómo va a recoger las plumas? Y a quién sabe dónde están esas plumas? El viento se las lleva. Y le dice el rabino, escucha lo que estás diciendo. Si no puedes recoger unas plumas que regaste hace una mera hora por la ciudad, cómo vamos a poder recoger ahora todas las palabras que tú hiciste? Y por eso es tan fuerte este pecado de la zona hará, de hablar mal de los demás, porque no sabemos en verdad al final cómo arreglarlo. Hasta dónde habrán llegado nuestras palabras? A qué oídos le habrán llegado? Y dice el rabino, que por eso rezamos en la Amida, justo después que rezamos en la Amida, el ocai netzor le shonimera, por favor Dios cuida mi boca de hablar mal. Tenemos que rezar de no hablar la zona hará, porque no nos podemos cuidar solos. ¿Por qué? Dice muchas veces la persona piensa que es hasta mitzvá hablar mal. Estás salvando a alguien de algo. A veces es mitzvá. Y dice, entonces tenemos que rezar, por favor, cuídanos de esas mitzvot. Cuídanos de esas veces que piensas que hablar mal de alguien es bueno para no tener que hacerlo y para no hacerlo. Cuídanos de eso. Por eso rezamos. Apenas que rezamos la Amida, el ocai netzor le shonimera. Y había un maasé en los tiempos de Rav Moshe Feinstein, hace unos años en Estados Unidos, que estaban sentados en su casa y había, estaban comiendo, estaban en la mesa así comiendo. Muy famoso y habían dos botellas de leche en la mesa. Los dos de diferentes compañías, diferentes fábricas, pero los dos tenían muy buen exher. Estaban cuidados, estaban siendo revisados. Y agarró entonces, y las personas que estaban y estaban viendo Rav Moshe Feinstein, ¿qué hacía? Y vio que Rav Moshe Feinstein agarró una de las botellas de leche, como que se iba a servir, pero no quiso, la dejó en la mesa, agarró la botella de la otra compañía, de la otra fábrica de leche y se sirvió de esa. Y esta persona cuando vio eso dice, ah, viste, Rav Moshe Feinstein debe ser que no confía en el cashrut de esa compañía, de esa fábrica. Y empezó a regar por ahí que no hay que comer esa leche porque él estaba ahí y él vio como Rav Moshe Feinstein no quiso tomar esa leche y tomó la otra. Y empezó a regarlo. Y todo el mundo empezó a comprar de la otra y nadie empezó a comprar de la compañía que dejó Rav Moshe Feinstein. Le causó muchos, muchos problemas a esta compañía. Hasta que un día los dueños de la fábrica empezaron a averiguar qué está pasando con nuestras pérdidas y esto. Y se enteraron que había un cuento que Rav Moshe Feinstein no quería tomar su leche. Dijo, no puede ser, esto no puede ser. Y fueron de Rav Moshe Feinstein y le dijeron, Rav, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hicimos? ¿Hicimos algo de malo? ¿No estamos cuidando bien? ¿Cómo podemos mejorar? Lo que sea. Pero ¿por qué se está regando por ahí que usted no toma nuestra leche? ¿Qué hicimos? Y Rav Moshe Feinstein estaba... No entendía. No tenía nada que ver. Mira, los llevó a su cocina, le abrió la nevera y le mostró, mira, adentro de mi cocina está lleno de tu leche. Mira, mira mi nevera. No puede ser. Y empezaron a pensar y Rav Moshe Feinstein mismo se acordó. Ah, viste, puede ser que esa vez que estábamos en mi casa y yo dejé la botella. La persona pensó que era porque no quería. Pero te digo la verdad, la verdad es porque estaba vacía. Eso era todo, estaba vacía. Y ahora, ¿cómo íbamos a arreglar ese problema? Baruj Hashem sacaron una noticia que Rav Moshe Feinstein permite la leche 100%, pero le causó mucha, mucha angustia a la gente, pérdidas monetarias de todo. Simplemente ¿por qué? Porque alguien pensó que era bueno hablar mal. Y de esto, por eso tenemos que cuidarnos tanto de este pecado de la Yon Ará. Cuidarnos de nunca hablar negativo de nada ni de nadie. Simplemente tratar siempre de buscar lo bueno, buscar lo mejor que hay en los demás, sacar eso a relucir y siempre querer lo mejor para todo el mundo. Que tengamos todos un Shabbat Shalom.